a ver como llevamos en el vale a ver podríamos usar una hierba verde pero me la voy a guardar por un poco más tarde ah los códigos cambian si a ver os he pedido este código vuelvo a repetir porque lo hice en la demo no quiero que me digáis más nada se mira bien en la farmacia por si me he dejado algo yo creo que aquí había más chichas y el colega este aquí había cajita pues se mueve la furcia vale pólvora tenemos que combinar con esto daba munición de escopeta pólvora de calidad como todavía no tenemos la escopeta vamos la escopeta tarda muy poco en conseguirla realmente ahora dentro de un ratillo deberíamos tenerla ya los barriles creo que están rotísimos además la explosión es súper amplia tío y nos hace falta el cortafrío esto es munición para munición para la pistola que nos hace demasiada falta yo creo vamos a entrar primero aquí que recuerdo que había cosillas que pilla más balas es que como que sobra tío las putas balas pero demasiado lo que se ha quedado va a rabiar algo tío no recuerdo no parece aquí seguimos necesitando la llave o algo de eso y aquí esto estaba en la demo tío cofrado en la a ver a ver si venga vale esto nos salva en la demo de hecho combinamos con esto y la munición tío lo voy a tener que vamos a crear munición de escopeta y la guardamos aquí mmm esto primero lo vamos a guardar y esto lo voy a guardar también de momento pero no hace falta imagínate que hasta para mí eran muchas jajaja ya lo sé por eso cele cuando tú has dicho que hay demasiada ya a ver yo me esperaba cuando jugué a la demo vi muchísima munición pero me esperaba que fuese exclusivo de del rollo de la demo sabes que te diesen tanta munición para que te lo pasaran lo más rápido posible hay que disfrutaros de la experiencia y me sinceramente sinceramente esperaba que en el juego de verdad o sea ahora mismo la reaccionarán muchísimo más pero estoy viendo que te sobra la munición o sea te puedes cargar todo los zombies si quieres en hardcore obviamente cambiará la cosa no creo que sea igual no está todo hasta arriba el cabrón pero me parece vamos un desfase tío el rollo de la munición a ver que escúchame para mí mejor eh no me quejo de eso o sea me gusta muchísimo más no tener que estar pensando en la munición que está que está continuamente diciendo no gasto esto porque me hace falta más para adelante o sabes que por mí de puta madre vamos a hacer la prueba 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 me quedé a un puto baluarte y me fui ya porque ya era demasiado tarde y me estaba quedando sobao pero estuve a nada de quedarme a hacer una misión más para conseguirlo tío ayer también nos vieron tela de calaveras de maleantes de esa tío ayer parece bastante con el rollo del bergantín en estos últimos días las cosas se están poniendo cada vez más violentas me he agenciado una escopeta para cuando lleguemos al límite le he dejado a buen recaudo en el expositor de armas así estará a salvo de ladrones mientras yo busco más cartuchos y todo se va a la mierda corten la cadena y cojan ese arma del demonio rezo por que salga movidos con vida yo no encontré muchísimas cosas y no se me hizo difícil llegar hasta donde llegué a ver realmente lo que te puede retrasar en este juego es el miedo psicológico digamos me acuerdo que por estas alturas ya llegué yo aquí con el cortafríos tío no sé dónde se me ha podido quedar eso porque esto hay que cortarlo con la mierda esa vamos a buscarlo y ahora volvemos aquí está la manguera que la voy a dejar aquí de momento estas deben de ser las oficinas del metro no insistas que no te lo voy a decir no 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 si no quiero que me lo digáis si lo digo por hablar algo ¿sabes? pues no está callado que yo insista en algo no quiere decir que quiera que me lo digáis que yo insista en algo quiere decir que no sé dónde está y por no está aquí callado con la cara de congrio pues lo vuelvo a decir si yo quiero que me digáis algo directamente lo pregunto para la caja cerrada y esto será un puzzle más adelante seguramente ¿no? el rollo este manual ferroviario de Caipbros de Caipbros en caso de corte en la luz el metro no podrá funcionar una vez que la corriente vuelva a activarse usen el panel de control para confirmar las estaciones en las que operará el metro además de las vías utilizadas si la ruta introducida no es segura se producirá un error y la operación no será válida vale pero claro aquí necesitamos la luz ¿no? nada claro esto es un puzzle que tendremos que hacer más adelante cuando enchufemos la corriente es que no quiero coger la manguera no vayanse que salga el hijo de puta que salga nuestro amigo entonces lo que quiero es encontrar la cizalla primero y ahora venir para acá lo que pasa es que no me acuerdo donde el pollas estaba de logro me habré saltado algún mapache o algo de eso ¿no? bueno aquí no son mapaches ¿no? son el muñeco ese de los donuts a pólvora tío pfff que histialidad se aturden ¿eh? que no, que no, que no me digáis nada que no se muere ¿eh? va por culo ya voy a usar esto ya vale, me lo puedo dejar en la tienda de dons que no podemos entrar aquí que nos hemos dejado algo también o aquí si recuerdo que por aquí estábamos a una azotea que si no recuerdo mal también podíamos tirar una escalera hacia abajo y ya pues el Que no me lo digas, tío Ya que sois pesados, eh AOMI, muchísimas gracias por ese hosteazo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a todo el mundo que viene de parte de... De AOMI Un segundito que te haga por ahí la public ¿Qué habéis estado? ¿En el Animal Crossing o qué? ¿Cómo lleváis el evento de Pascua? Pues a mí todavía me faltan huevecillos por ahí Vamos, creo que los he conseguido todos Pero no le estoy dando mucha caña Y además ahora con el Animal Crossing eso todavía menos ¿Qué pasa, amistad, guapo? Yo estoy llata los huevos, dices Yo es que lo he dejado muy de lado, el Animal Crossing Le estoy metiendo un poquilla caña, la verdad Estamos más pendientes del sodio y de otros huevos Yo tengo dos huevos, yo también tengo dos huevos gordos aquí abajo A ver, vamos a volver atrás y pillamos lo que nos falta Vamos a coger la escalera para no tener que estar muchas balas ahí abajo y ya está Buenas Phoenix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eso, bienvenido a todo el mundo Toda la gente guapa que viene de parte de AOMI Espero que la hayáis pasado de puta madre en su streaming Y los que estáis por aquí, si no la conocéis, pegarle un pedazo de full base Que se lo merece Aunque me robe cosas en el Animal Crossing No sé, yo me he dado cuenta, tío, de una cosa Y resulta que cuando entramos en la casa esta Donde hemos pillado la caja fuerte En la parte de aquí De las ventanas Hay una escalera Que allí había antes En la demo Había antes un zombie tirado Cosa que no han añadido aquí, no sé por qué A lo mejor sale más tarde Se ve de lujo, yo lo veo bien, tío No sé, no lo veo oscuro A lo mejor es tema de tu monitor Dailer Seguramente A lo mejor es de tu monitor, tío Es que lo tienes demasiado oscuro A ver, si no lo que hacemos es pillar la manguera Y... Y de hecho, pero yo recuerdo Que la cizalla no la daban antes de la manguera Yo recuerdo, vamos A la demo Cuando llegamos a la parte de la manguera Ya teníamos ahí la... La escopeta, tío Es que... A ver Si veis que no estoy haciendo caso Es porque no... O sea, si veis que no leo un comentario Es porque ya me lo has dicho 300.000 veces, o sea O sea, lo digo desde... Desde toda la educación del mundo, macho O sea... No sé Cuando yo necesite algo de verdad Yo lo pediré, tío Está tranquilo en el chat, macho Si es que... Algunas veces fue insoportable Además que es una de las normas del canal O sea, lo tengo clarísimo puesto ahí abajo O sea, yo os agradezco Y sé que se puede hacer pesado Que yo no me entere muchas veces de algunas cosas Pero os pido paciencia, tío O sea... Solo eso A ver... Aquí hay una puerta Que no vamos a entrar Pero me ha estado bloqueada El otro gilipollas aquí ¿Qué dice el coronavirus oficial? Gilipollas tú A ver qué pasó Hay que pasar por ahí en medio, tipo Me ha llevado mal un bocado Vamos allí donde tenemos aquello rojo Y voy a pillar la manguera ya A ver... A ver si es que es de eso Yo no te... ¿Qué te vas a comprar un portátil para qué, cabrón? Si no es portátil... No me vayas de la guarrería esa De pillarte un Mac Y ahora pillarte un portátil Porque tú sabes perfectamente Que eso no vale para nada, cabrón Píjate un sobremesa en condiciones, tío Un Mac bugajera Me te ha tomado por culo Hijo puto Anda que no te conozco ya a ti, ya Vamos a volver por aquí Y supuestamente bajando por aquí Deberíamos llegar Bueno, he ido a donde mismo Ha sido una gilipollas Vamos a correr la escalera No, es que en verdad Podría haber tirado por la izquierda Pillar la escalera Y bajar por aquí Sorry por eso Eso no me lo cuento MacGyver Que eso sí es potente El hogar Vale A ver La puerta por la que no podemos acceder ¿Cuál es? Esto de aquí delante Ah Vale, vale, vale Claro, pero eso está cerrado también Pues no Vamos a poner la manguera A ver Vale Vale, pues esto es lo primero Que cambia en la demo La manguera no me la puedo llevar, ¿no? Se queda aquí ya Perfecto Claro, yo es que estaba jugando Según la demo Aquí está Vale Perfecto Esto lo han cambiado de sitio Se supone, oye ¿Cómo maneja el green esa manguera? Pues si viese ¿Cómo manejo la otra Mistol? Vale Vale, aquí ya no hay más nada Bueno, tenemos la puerta esta Que podemos abrir Se me parece a mí que está ahí Nuestro amigo Esto se puede abrir con esto No, ¿no? No, nada Vale, voy a dejar aquí la granada Que de momento No nos hace falta Esto lo vamos a guardar también Vamos a combinar Bueno Vamos a meter esto aquí primero Combinamos con esto No, he empezado He empezado tarde hoy, Gaby He empezado a las seis y pico No sé si a las seis y media Puede ser No lo sé Vamos por las cosas Que nos hemos dejado allí ¿No he guardado? Pensaba que había guardado Guarda la pija colorado No sé si a las seis y media O sea, cabrón Hay que estar ahí Un tranquilo voy yo A ver a todo el susto Que me voy a comer Porque la vamos a abrir ahora En cuanto consiga la escopeta Y eso Voy a volver Voy a pillar lo que me he dejado Por aquí Y ahora vamos para allá Porque no sé por qué me da Que el conseguirla Poner la manguera de riesgo Y conseguirla Tener las tenazas Estas Habrá causado Cambios en esta zona Seguramente No he cagado No, coño Si estuviese cagado No iba corriendo Ya te lo digo yo Lo único que voy Limpiando Y no te voy a negar Si me has dicho que guardes Porque va a pasar Eso seguro Va Oh, qué bueno, tío Que la escopeta No ocupe dos huecos, macho Menos más El uno más copeta Menos más la pistola Esto que seguimos sin poder lograr A ver, yo soy igual que tú Ezele Yo guardo muchísimo Pero porque me gusta Pisar sobre el seguro ¿Qué más nos dejamos, tío? Había zonas antes Que no podíamos ir Porque habría que partir Con el candado, ¿no? Me he mirado por aquí Por ejemplo, esto Ahora abrimos la otra puerta Más por allí Pero quería explorar esto antes Así ven por aquí Así ven por aquí Vale Munición de escopeta Hombre, espero que las cajas estas Que tienen el candado Es amarillo No haya solo munición de escopeta Porque si no me cago en su puta madre Así de claro os lo digo Y si no recuerdo mal En la demo por aquí También podíamos ampliar ya el inventario ¿No? Ya habíamos conseguido Una riñonera, tío ¡Hostia puta, tío! ¡Y el susto me ha pegado Hijo puta este, tío! Ese sí que no me lo esperaba, ¿eh? Este sí me lo ha llevado Ha muerto, tío Ese no me lo esperaba Para nada, además Vale No lo podemos con él O sea, lo dejamos aquí Parecen los borrachos De mi barrio Cuando vuelvo de fiesta No, hombre Podemos hacer también otra cosa Y tenemos la La gema esa Podemos ir a pillarla A ponerla antes de nada Antes de seguir O queréis que las pongamos todas Cuando ya tengamos todo Explorado A ver Controles el mapa Aquí nos faltaba Los VIP Pero no sé lo que es Creo que era un ataque Aquí ya, ¿no? Ah, bueno, espérate Si la podemos pillar Podemos soltar cosas aquí No he dicho nada Ah, solo pillaste la gema roja, ¿o qué? Guardamos esto Las balas de escopeta, tío Estoy por guardarlas también Porque no creo que le dé mucho uso No sé, un poco yo más para adelante Si Guardamos No hay dentro nada del coche A ver, hombre Si hay tres gemas O sea, te lo dice el puller, ¿no? Si vas y pones la primera Y no pasa nada Es porque necesitas otras más, ¿no? Ahora damos esto Y seguimos Sí, pero te sirve solo para uno de los huecos, ¿no? No te va el balado de mar Esto no sé yo si lo llega a brillo en la B Yo creo que sí, ¿no? Ah, mira, que hay otra De puta madre A ver Inventario Coño Vamos a mirar Abrimos esto Hombre, no siempre, ¿eh? No siempre necesito tres cosas Mucho paso, tío Lo que me pone nervioso, tío Que en zonas tan oscuras como esta No encienda la linterna Debo ocupar esto tampoco Ahora aquí Ahora lo pillamos Ya está, solo es esto Sí, el spray Ahora vamos a hacer una cosa La boca del metro es donde quedaba Que se me ha olvidado por completo Por aquí Vale El pasillo ese, ¿no? Vale Entonces vamos a soltar esto aquí Ya que estamos aquí al lado Y ahora vamos para allá Y ponemos las dos gemas Aunque Estoy por esperarme a conseguir la tercera Ya que estamos Y ya Y de golpe Cuando tengamos las tres Esto lo vamos a guardar Esto también lo guardamos Es pólvora especial Pólvora de calidad Vale Vamos a hacernos munición de escopeta Miramos con esto Y luego lo guardamos Así ¿Y dónde está el pasillo ese, tío? Ah, por aquí Vale Ahora vamos para allá ¿Qué tenemos hecho? Bien, otra vez al lado Ya pasamos el momento, ¿eh? En todos los juegos Hay una norma no escrita Que siempre te deberían tres cosas Para desbloquear algo Hombre, no en todos los juegos No, no en todos los juegos ¡Vamos! ¡Astras! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Ay, nos va a dar un regalito cada vez que hablamos Una traga perra Jo Vámonos Y faltaría la verde, ¿no? Que seguramente estarán algunas de las taquillas que no hemos podido abrir Vale, perfecto Entonces, o sea, esto solo es para objetos El rollo, el mueble este Pensaba que iba a servir para restablecer Todo el metro Pero son Entiendo que son objetos importantes Si están ahí Que bueno, las granadas Tampoco es que sea Nada del otro mundo Vale, nos llevamos esto de momento Nos hace falta ahora más adelante Sí, bueno, importante A ver, la mejora de la escopeta Tampoco es que sea súper importante Para pasar telejuego, ¿no? Pero Si la tienes Mejor, ¿no? Nos hemos dejado munición aquí ¿En qué sitio, tío? Ahora la cogemos Sabía de puta madre Que nos abrieran un atajo Por aquí ¿Sabes? Para no tener que comer el pasillo Ed Ah, vale Una asiento del poli Perfecto Ahí nada Y vamos a seguir adelante Dale ahí, faca, faca La tercera es para un consolador de caballo XXL Pues no estaría mal, eh A los Enrow Con un consolador gigante matando a zombies Ya sacarán algún mod A ver, tenemos Algo que soltar O vamos bien despacio en el inventario Es que no me la juego a soltar la escopeta, eh Y dos huecos son muy pocos Necesito algo más de espacio Pero bueno De momento, con saber Daros cuenta que en el mapa nos marca Donde nos dejamos cosas O sea que tampoco Siempre podemos volver o ir y venir Tu arma Mata Inserte cara del chino de forjado a fuego A lo mejor la cizalla ya nos la quitamos del medio Y no sirve para más Si no recuerdo mal en este Resident Evil Vale Descarto los objetos claves Vale, aquí en vez de un tic rojo Es la papelera esta Pues ya está Nos quitamos los objetos del medio Y para adelante Y esto tiene si te harás algún tipo de llave Supongo, no sé Ahora la encontraremos Porque seguramente tenemos que volver atrás Sí, cuidado No me mires así, ¿vale? No estoy infectado No, 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 no Espera Ahora sí que no está infectado ya ¿Qué has hecho? Estaba infectado Podría haber estado infectado Los stars son así de blandos No me extraña que hayan muerto casi todos ¿Qué pasa contigo, VCS? Y matando a los tuyos Y va a transformarse ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro No necesitamos a alguien como tú Entorpeciendo la operación Vale Copeta A ver que ha dejado este pobre Este pobre alma Registro de entrenamiento Y así se cura El virus Hombre, yo espero que aquí en España No tengamos que llegar a esto, ¿eh? Porque si no De 22 kilos 12 vueltas al patio Dos circuitos A la mierda a la cárcel La corporación Umbrella Me acaba de contratar A mí No tengo ni idea De cómo van a cepillarse Una cadena perpetua Por cargarme a 20 pandilleros Pero me da igual Me lo quedo Mucho mejor que pudrirme O sea, que pudrirme Tras los barrotes Del resto de mis días Tengo que ponerme en forma 28 kilos 20 kilómetros 3 circuitos Practicado dos objetivos A 365 metros 5 fallos Ayer me movieron En el campo de entrenamiento Del VCS Donde disparé por primera vez En dos años No conseguí acertarle Un objetivo estático Por 13 centímetros A 365 metros Es bastante 13 centímetros No me lo podía creer Es como si lo hubiera olvidado todo No importa Por eso estaré en forma Ya veréis Este se supone Que es el diario Del matado este ¿No? El que lo acaban de Reventar la puta cabeza Vale, he conseguido Egrupar mis disparos A 8 centímetros Me siento bien Fenomenal Después de almorzar Me han hecho participar En la primera simulación De batalla El Capi y los chicos Son buena gente Y unos bestias En el combate Eso sí ¿Qué cojones les pasa Al lunático de Nicolai? Me ha usado Como un punto Escudo humano Para conseguir más puntos Porque siempre Le alían los rusos Tío Siempre le alían El puto ruso Bajo 75 kilos 30 kilos A este no le daba Mucho de comer Me parece a mí Este de los bullites No lo llevaba muy bien Murphy ha muerto O sea, ha vuelto Nunca más veréis Fallar en un disparo Mañana participará En la primera misión Control de laboratos En Raccoon City Creo que a Jimmy Lo hubiera gustado Mi hermano siempre Era el primero En ayudar a la gente O lo fue Hasta que esos gamberros Le quitaron la vida Ahora me toca a mí Poner mi granito de arena Para arreglar las cosas Y lo voy a hacer A mi manera Porque es ruso Sin bosca Claro Enloquece Por la falda de bosca ¿No? Me parece como Microtilones De vez en cuando Ey, Helen Muchas gracias Por el follow Otra nota Nota de electricistas Generadores públicos Provistos por el gremio De electricistas De Raccoon City Debido a los cortes de luz Del gremio Ha decidido Distribuir generadores eléctricos En varias partes De la ciudad Utilícenlo Si le hace falta Pero tengan en cuenta Que estos generadores Son de muy alto voltaje Si alguno resultara golpeado O si se le disparase Cualquiera que esté cerca Podría ser electrocutado Esto supongo Que lo podremos usar A nuestro A nuestro favor ¿No? Entendido Si veis un generador Soltando chispas No os acerquéis No hagáis nada Estúpido La seguridad es lo primero Si alguien necesita Un generador estropeado Tengo un montón Para vender Cuando todo este Este desastre acabe Nos haréis incluso Un descuento Vuestro vecino Spiderman Subo por ahí A ver si nos dejamos Algo por ahí Mete un tenedor Claro Yo creo que es la idea Más inteligente Nota de suicidio En VCS Oriente Medio Europa del Este África Oriental En mis viajes He visto muchas versiones Del infierno Aunque siempre me he sentido Preparado para cualquier cosa Pero estas cosas ¿Qué pasa? ¿Las escribían ellos Antes de morirse o qué? Pero este trabajo Se suponía que iba a ser Algo simple Dinero fácil Tal cual Todo ocurrió de repente Había 30 miembros En nuestro escuadrón Equipados con rifles de asalto Última generación Y en 48 horas Nos eliminaron a todos He pasado por suficiente mierda Como para saber que todo es incluso O sea Para ir incluso a peor Pero ojalá Esto fuera solo el principio O sea Supongo que al cuerpo De esta gente Lo tenían totalmente engañado ¿No? Puede que sea un cobarde No me importa Esta es mi última vía de escape Tan solo espero Que mi cuerpo No se vuelva a levantar Después de apretar el gatillo ¿Y aquí no podemos entrar? Voy a evitar el coche ese Es una nota de la última voluntad De cada muerto que hubo por ahí Llámame loco Pero O yo lo escribiría antes O Dudo que cuando me estuviese muriendo Escribiese eso Ahora vengo Un segundo, ¿vale? Voy al servicio Bueno, vamos a ir Bueno, vamos a ir Gracias. 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 ¿Qué me estás contando tú? Está muerto, ¿no? Mira qué cara de gusto tenerlo. Seguro que no se ha lavado las manos Que puto asco, tío Se cree el ladrón que todo Que todo El mundo es de su misma Condición, de canon Estos son los generadores, ¿no? Que han dicho Podríamos haber ahorrado aquí unos pocos de tiro Amigo, vale Pero si alguna vez disparas ya no vuelve a funcionar Estaré más atento la próxima vez Que asco la es, tío Eso es porque vosotros la hacéis, tío Os tocáis Y después cuando vais a comer Cayacos o el cocido o lo que sea No os laváis las manos, tío Cuando os coméis los bocadillos y eso Os gusta el saborcillo a requesón Cuando os coméis un bocadá jamón yo, tío No le ponéis queso Porque ya lo traéis de base Pólvora No seas muy tranquilo sin nuestro amigo El tentáculo El tentáculo, que diga Los culos también le tienen que gustar Aquí no hay... ¿Qué dices? O sea, le he metido como 80 navajazos y sigue vivo, ¿sabes? A ver, hostia No, me pilla, tío Yo me chupo los per Qué asco, tío De verdad, tío Lo peor que de ti me lo creo, de car Fíjate lo que te digo Que de ti me los per Coño, habrá aquí Se lo está muerto ni de coña El hijoputa este No hay más nada que abajo, tío La taquilla esta Que no podemos abrirla, ¿no? Esto que no podemos hacer de siquiera Bueno, vamos arriba Me traigo medicina, ¿verdad? Sí Si nos hacen más daño Pues después la utilizamos Ah, por fin, tío Bueno, dos huecos nada más, ¿eh? Me cago en la puta Les podían poner alguno más, tío Fue un poquillo más de sobrado Pax del jefe de la subestación A todos los empleados En respuesta a la violenta epidemia Que sufre la ciudad Hemos interrumpido el servicio eléctrico Intencionadamente Una vez que la situación está bajo control Activen los cuatro interruptores Cuando antes Cuando lo hagan Activen el interruptor principal En las salas de control Para activar el sistema Esto se refiere al puzzle Que hemos encontrado antes, ¿no? En la especie de sala de control Esa tocha que había Que no había corriente Pero no dice nada Del orden que tenemos que seguir, ¿no? Una vez que la situación está bajo control Activen los cuatro interruptores Cuatro interruptores El interruptor principal En la sala de control No entiendo ¿Esto, tío? ¿Qué es eso, tío? Dios, qué puto asco, macho Un corazón enorme, ¿no? Algo así Bueno, más que un corazón Más de un tumor Aquí no podemos hacer nada Me da que se viene vos Me da Porque a lo menos Voy a pillar la munición de escopeta Y vamos a ir sobre seguro Por si acaso En mi corazón Porque sé que te sentirás solo, bro Vamos a guardar esto Y vamos a guardar también La hierba roja esa Antes que no Y debería pillar a lo mejor Las granadas también Pero bueno ¡Me da! Como ya Y estoy hablando